Y a Anabel también, a Anabel Brunin también está por prenderme, dicen acá en el WhatsApp. Ah, menos mal, qué bueno. No, no, yo lo tengo a todos, Karina Karp también está por prenderme, mirá. Qué bueno, vamos que hay un montón, son 130 y no me gusta ver nombres. Maximiliano Calvi, ¿qué haces? Saludá, Maxi. Ahí, ahí viene, ahí viene, ahí, vamos. Ahí ya estamos llegando. Aquí, acá hay los primeros 20 o 30 que están en el primer portal, pero en los últimos ya no. Mariano, Milagros, Matías, Delfina, Fantini, Tomás, Rojo, Rocío, vamos, prendan la cámara para decir, acá estamos. La gente no prende la cámara, o sea, yo creo que no prende la cámara mucho por timidez, mucho por vergüenza, mucho por... Pero yo creo que todos se tienen que poner del otro lado, ¿sí? Y la verdad que a mí me llamaron a hablar y hay un montón de gente que no conozco y me parece que yo tengo más timidez y más vergüenza que ustedes en este momento, ¿sí? Así que piensen que es bastante duro para el otro, es un ser humano también, ¿no? Que dice, che, ¿y ahora qué hago? ¿De qué hablo, no? Yo qué sé, yo anoche estaba diciendo, ay, ¿de qué hablo? ¿Le gustará a Camila Kirchner lo que esté por decir o no? ¿Viste? Claro. ¿Qué haces Camila? Esperemos que te guste. Bueno, ya estamos viendo que Guillermo se presentó solo, vamos a dar inicio a las primeras charlas del taller de construcciones, no es taller, pero yo creo que lo vamos a definir como taller donde vamos a tratar de durante la cursada acercarnos a pensar cómo construir. Como parte de esta cursada, ustedes vieron en el cronorama, teníamos una frecuencia de distintos profesionales que desarrollan su labor acorde a los temas que estamos desarrollando. Hoy, Guillermo Edgar tiene una recorrida, trayectoria, más de 28 años en la docencia y en... ¿Era remitente? ¿RT? 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 Perdón. ¿Pero yo no le digo, tío? Las cámaras sí, los micrófonos no, por favor. Vale, no, ¿qué es? Apaga el micrófono. Pero sí prende la cámara. ¿Y ahora se ve? La cámara, sí se ve. Porque la prefiamos como... Bueno, volviendo a un tema, lo interesante es que en nuestra forma de ver la arquitectura y de materializarla, que queremos compartir, creo que lo que nos puede comentar Guillermo nos puede servir mucho. Guillermo, como le estaba comentando... ¿Tú le sigas a la otra? Lo interesante... Claudio, si no, retirar a la conversación. Si va a estar así, entre sí, retirar el índice, no hay ningún problema. El que quiere estar presente, que esté bien, con respeto, y el que no, lo retiramos, no hay ningún problema. Es así esto. Perdón. Sí, gracias Adrián. Vamos a retomar nuevamente, los quería agradecer en especial a Guillermo, que nos va a compartir su experiencia en este rato, su experiencia de taller, su experiencia de obras y de todo el trabajo que viene haciendo, y todas sus experiencias de estar solo pensando cómo resolver el día para no aburrirse, y uno, cuando ya es arquitecto, no deja de pensar en arquitectura. Lamentablemente, eso es el virus que no te dicen cuando uno empieza la carrera, pero se te mete en el cuerpo y te da una forma de pensar y de ver, que yo creo que la podemos compartir, escuchar su experiencia y compartirla entre todos como una metodología de trabajo. Primero, agradecer que haya aceptado la invitación, porque es muy interesante, y también me gustaría que ustedes le agradezcan, prendiendo la cámara, y que sea más receptiva esta recepción entre todo el aula. Bueno, Guillermo, gracias. La verdad que no tengan vergüenza después en preguntar lo que quieran. Yo hasta hace poquito estaba en la facu como alumno, porque yo siento que hace poquito, yo hice toda la carrera siendo albañil, las primeras casas me las construí yo, y eso es lo que me motivó a decir, ¿qué pasa si hago esto? Yo quería ser un poco más que albañil, y me transformé en arquitecto. La verdad que yo estaba laburando, y yo veía a un tipo que venía un poquito más limpio, y señalaba con el dedo, y yo tenía que hacer lo que él decía, entonces dije, espera, yo después quiero ser el que señala, no quiero largar la pala, pero la verdad que yo empecé ahí, con la pala. Así que bueno, vamos a empezar, el reglo primero que vamos a hacer va a ser ver un pequeño video, y me gustaría que piensen a ver por qué lo ponemos. ¿Sí? Gracias. 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 Ya estoy, ¿eh? En realidad, ahora vamos a ver un cuadro, ¿sí? Porque en la pintura ya también pasó que los pintores dijeron qué pasa, cómo puedo reinterpretar la música. Sobre todo en la época de la Bauhaus, ¿sí? ¿Ratisec? Ahora lo vamos a ver. Dame dos segundos que tengo un problema técnico. ¿No? Ahí está. Ahí está. En realidad estábamos hablando de eso y si se fijan en este cuadro, ¿sí? En este cuadro, Fratisec agarró y dijo qué pasa si yo puedo transformar la música en la bidimensión, en un cuadro, ¿sí? Entonces agarró y transformó los instrumentos en dos colores y las variaciones tonales, ¿sí? En las formas de la música. Eso fue en 1912. En 1913 ya Kandinsky se complicó más y agarró y dijo qué pasa si yo a cada instrumento le doy un color, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si a cada variación tonal le doy una variación de tono de color? Y compuso esa imagen. El Corvo fue un poco más allá y dijo, la música es un fenómeno sucesivo que solo se puede dar en el tiempo y en el espacio. Y si vemos en el convento de la Tourette, ¿sí? Junto con Cenakis, él agarró y diseñaron todo el puente de ingreso que va desde el ingreso hasta el acceso al convento. ¿Y qué hicieron? Agarraron y los pilares, los pilares de la carpintería los pusieron en una sucesión rítmica que se transforma en un ritmo musical casi, ¿sí? En realidad el Corvo en algún momento dijo que... Esperen... Tenés un minuto que hay que desactivar que no se pasen solas. ¿Cómo? Tenés un minuto. Sí, tenés un minuto. No entiendo. Que les pidas un minuto. Dame un minuto, Claudio, porque tengo un problema, se me pasan solas las diapos. Dame un minuto nomás. Perfecto, tranquilo. Dale. Bueno, chicos, como en las aulas pasan estas cosas. Quédense tranquilos, no por las situaciones, Guillermo ahora va a solucionarlo. Es muy interesante cómo los que vieron el videíto que les dimos la semana pasada, se acuerdan cuando empezábamos hablando de la música y la expresión del arte. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo miró? A ver, levanten la mano. Uno, dos, tres. Bueno, creo que eso es lo más importante, que se animen a mirarlo para ir descubriendo. Joaquín, ¿te sirvió de algo? Creo que me sirvió más en un sentido como para entender un poco más el trabajo que para tomar ideas. Pero sí me llamó mucho la atención la parte donde agarras justamente una obra y empiezas a ir poniendo cada músico por los colores correspondientes. Y al final, cuando hace toda la sinfonía, de hecho lo veíamos con un par de compañeros y decíamos, bueno, yo personalmente dije como que sentí identificado cada color con el instrumento, pero la obra completa no la sentía identificada con la pintura, por ejemplo. Como que me costaba mezclarlo. Pero el resto de los chicos decían, sí, sí, lo relaciono directamente. Muy bien. Otro comentario. Me gustó mucho eso. Ustedes cuando hacen materiales están decidiendo colores. Por eso es tan importante empezar a ver la lectura de un material a partir de no dejar el material de que tenga que resistir para saber qué textura, qué rugosidad. Entonces, cuando ustedes están diseñando, puede ser que escuchen o reinterpreten una canción. Si quieren hacer un lugar agradable, lo primero que se les va a traer a la memoria es los mejores momentos que tenían cuando escucharon una u otra canción. Y así es un lugar desagradable. O miren hoy, el caso extremo, casi lo contrario, sería ver una película sin sonido. ¿Qué pasa si tenemos una película sin sonido, chicos? A ver, ¿qué me dice? ¿Quieren que los nombres? Los nombro. Alexio o Azul. Ahí estoy, Claudio. Ah, bueno. Los salvaste a los chicos, ya le estaba preguntando. No, la escuché. Perdón, pero lo que pasa es que se me pasaba más rápido y era muy difícil, porque se pasan solas y era muy difícil. Sí. Miren esa imagen. En realidad, eso lo hizo el Corvo con Cenacis, en el convento de la Tourette. Y la verdad es increíble. El Corvo decía que el oído tenía la capacidad de escuchar los sólidos. Es muy raro eso. Pero en realidad, yo estoy seguro que el oído tiene la capacidad de escuchar los sólidos. O de escuchar la sensación, cuando uno va caminando por acá, en realidad, va sintiendo que hay un espacio largo y un ritmo diferente, y un espacio corto y un ritmo diferente. Y un espacio... Y ahí hay ta, 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 ta. Entonces, casi, casi es como algo musical. En la arquitectura se puede transformar en la música. ¿Sí? Eso es lo que nos lleva a que, para sentir esa circulación, uno tiene que recorrer. Y la verdad que, lo primero que a mí me interesó, cuando yo era estudiante, en mi primer casa que hice, yo estaba en Diseño 1, o en Taller 1, y yo ya empecé a construir, y bueno. Y lo que más me impactó fue saber que yo dominaba el recorrido de la persona que estaba por habitar ese lugar. Yo era dueño de modificar su forma de vida, pero no solamente de decir, vos dormís acá, vos comes acá, sino de darme las sensaciones a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué pasa en el cine? Vieron que en el cine el director te tira en el aire, y de repente te aparece una puerta, un tipo de atrás con un cuchillo, y vos saltás. En la arquitectura podés hacer lo mismo. Vos podés hacer saltar al tipo de repente porque vos querías que algo sienta. En la arquitectura hay ciertas cosas de las cuales nos valemos para generar recorrido. Un truco que yo encontré y que me gusta mucho es ubicar el punto de ingreso. Otro es la posición de lo construido, de los llenos y de los vacíos. La posición de las actividades, porque si yo agarro y le digo, mirá, vos para ir hasta la cocina vas a tener que llegar hasta allá, yo lo obligo a recorrer, cuando lo obligo a recorrer, lo estoy obligando a sentir. Todas estas excusas, ingreso a Fidel, todas son excusas para sentir. Eso me va a dar un esquema circulatorio. Esta es la primera casa que... no es la primera, la tercera casa que yo hice, pero es una de las primeras casas que me parece que es más interesante, y que a ustedes como estudiantes les puede servir. Voy a hablar más que nada del recorrido, es una casa que está medio en las afueras, en un lugar, en un barrio alejado de Mar del Plata, un barrio verde. Y fíjense la sensación de recorrido que yo voy a ir logrando. Ya le pongo un punto claro, transparente, al fondo, como una fuga al fondo, para que vos sepas y que te obligue a recorrer. Pero no es solamente eso, yo te pongo la puerta al fondo. O sea que vos no vas a poder entrar apenas estás. Yo no sé por qué los arquitectos tienen esa fascinación por la puerta delante. Miren cómo uno pasa por la copa de los árboles, pasa por abajo de la caja de madera, esa caja de madera tiene altura y media, me meto entre las dos columnas que la sostienen, ya estoy viendo los árboles, la rebosidad de los árboles, veo que voy a pasar por entre los árboles y estoy viendo el fondo. Miren casi como un cuadro el fondo. Encima tengo un camino que me indica el recorrido. La arquitectura tiene algo diferente a la música y diferente al cine. Yo en la arquitectura puedo darme vuelta y puedo dominar yo en los tiempos. Ahora con Netflix un poquito podés ir para atrás, pero no podés darte vuelta. Si el actor está de adelante y vos decís, che, qué buen lomo y le quiere ver la cola, vos no te podés dar vuelta. Es imposible, vos lo estás viendo como lo filmó el director, ya está, la cola no la ves. Vos acá podés girar. Ahí ya es como que nos vamos hasta atrás, miramos un poquito la casa de atrás y van a ver que ahí tengo la posibilidad de ingresar o van a ver que hay un recorrido exterior que ahí se está viendo la escalera, que me va a llevar a un recorrido exterior. A mí me gusta tener más de un recorrido en las viviendas. Ahí está. Esa es la posible que se va para afuera, por arriba. Desde acá vuelvo. Yo ya podía haber ingresado, me fui hasta atrás a mirar. Hay una cuestión de escalas también en la arquitectura. Me parece que el nene me cambió la escala. Y ahí ingresamos. Ingresamos en una doble altura. Y fíjense lo que hoy yo decía, el tema de la posición de los volúmenes construidos. Cómo el hecho de tener dos volúmenes y un vacío al medio, pareciera que es eso solamente, pero no es eso solamente. Porque en realidad está todo lo que yo vi. Están los árboles, las columnas, la caja de madera, los otros árboles. Todo eso es una cosa que se ve solamente cuando yo lo recorro. No lo puedo ver en plantas. Por eso es que la arquitectura sí o sí es en maqueta. A mí cuando me vienen a corregir solamente en plantas es como que no existe. De ahí ingresamos y van a ver que nosotros teníamos para un lado, en esa planta habíamos dejado de un lado el volumen del garage, del otro lado una circulación privada que me lleva al dormitorio principal o a un estudio. Esa es la circulación privada. Ahí estamos recorriendo. Ese es el recorrido que hicimos. Y vamos a poder subir. Cuando vos ingresás en la doble altura, vas a poder subir a la planta que es la planta pública. Ahí estamos subiendo. Y esa es la planta pública. Yo apenas descargo de la escalera, veo la doble altura, en realidad estoy viendo todo el corazón de la casa, el corazón verde con los árboles, la caja de madera que vuela, la espalda por atrás del servicio, y para el norte, el comedor, el estar, y la terraza del estar, que si ven hay una escalera, que esa escalera es la que yo podía tomar desde el exterior. Ahí está. Ven que ahí llegué, ese es el comedorcito diario, y tengo la escalera, la doble altura, y allá estoy viendo al fondo el comedor. Miren, este es el comedor diario, y tiene la altura que le gustaba a Ray, un metro noventiséis. Para Ray, el metro noventiséis era la altura ideal para lugares bajos, y encima, esta gente me lo permitió porque era toda gente baja, así que yo dije, bueno, si viene uno alto, lo siento, acá no, acá no come. Pero, miren, ese techazo, que tiene como 6, 7 metros que vuela, cómo me trae la calle desde allá hasta el comedor diario, aparte de haber aprovechado todo el retiro existente de las casas. Esta es desde el comedor, mirando para el comedor diario, atrás quedó la cocina, la doble altura, y esa lámpara, que es una lámpara larga, que me indica que hay una dura altura, y que en realidad es esa continuidad entre arriba y abajo, esa luz me la marca un montón. Fíjense la importancia que tienen los árboles acá, es casi como que toda la casa está mirando un corazón. Y fíjense la privacidad que tiene la casa gracias a esos árboles con respecto a la calle. Una es la posición del estar comedor, que yo estoy un piso más arriba, entonces domino todo sin que me vean. A mí me parece espantoso cuando hacen las casas y después la gente tiene que estar poniendo cortinas para que no le vean lo que hace, entonces al final la ventana no tiene sentido, porque para qué hice la ventana si no puedo mirar para afuera. Distinto es cuando yo en corte, llevo las cosas a una planta donde domino y encima tengo todo un fuelle que me permite mirar. Miren esos sauces metidos adentro que encima van cambiando con el tiempo, son como una escultura que va cambiando. A veces se ponen secos y las ramas peladas, a veces se pone un verde que estalla. Acá es como si hubiésemos circulado, podíamos acceder por la escalera exterior o de nuevo mirar la copa de los árboles que son, la verdad, la vegetación es el corazón de la casa. Nosotros tenemos, que ya se los comenté, la pasante abajo, la pasante y el dominio arriba, un piso más arriba, que van a estar los dormitorios de los chicos, que tiene la pasante y el dominio a todo. Esta es la escalerita, que es casi como una circulación privada de los nenes, porque en realidad los nenes cuando hubiese esa casa, ya vieron la edad que tenían, chiquititos, pero el padre quería que cuando crezcan sean vivos y lleven a las chicas por arriba, sin que él se entere, así que quería como una circulación exterior, que ahí está, esa es la circulación, que lleva a los dormitorios de los chicos por esa cuartita, o ahí está la escalera que conecta interiormente la casa. Miren, miren cómo es caminar esta circulación y pasar de nuevo por la copa de los árboles, ¿sí? Esa es desde la ventana de los dormitorios de los chicos, y ahí está la punta de la caja que me deja mirar toda la calle a lo largo. Y ya se está haciendo de noche, así que ya nos vamos, ¿sí? Ahí se ve la escalera desde el hall que va a la planta pública y la escalera, de nuevo, que se repite, que va a los dormitorios de arriba. La lámpara que cose las dos de la altura y el árbol que cose desde el cielo hasta la tierra, ¿no? Bueno, esta es otra casa, ¿sí? Esta casa está implantada en cuatro lotes, en cuatro lotes muy grandes, que tiene la característica de que son dos calles, ¿sí? Una calle frente al mar y una calle que está en el territorio, pero que también se puede ingresar. Es un barrio también en las afueras, yendo para el lado del sur, para el lado de ustedes, barrio Marisol. Así se ve desde la ruta a la casa, o se veía, ahora la... Otro arquitecto y la reformó. Nosotros trabajamos así, para que vean, me parece que está interesante ver cómo era, cómo quedó, y cómo son nuestras maquetas, ¿sí? A mí me parece que la maqueta no es una cuestión para estudiar, para decir, ah, no, le tengo que decir a los chicos en la facultad porque está en el cronograma que tengo que hacer maquetas. No, para mí la maqueta es un elemento de trabajo para el arquitecto. Agarren cualquier croquis o agarren cualquier arquitecto importante y van a ver que está lleno de maquetas, ¿sí? Le digo porque si no, después se reciben y dicen, ah, ya no, nunca más maqueta, ahora es que ya. Y van a ver cómo de nuevo usamos el recorrido nosotros para lograr lo que queríamos. Como se puede ver, las cosas hay que poderlas construir, ¿no? Me parece que está bueno ver esta foto para que vean que las cosas se sostienen, se construyen, se vuelan, ¿sí? Hay que saber de estructuras. Primero le vamos a dar como un giro a la casa y después vamos a entrar. Ahí se ve esta rampa, ¿sí? Va a ser la rampa de ingreso, pero vamos a girar. Está frente al mar, así que nos pareció que protegerla con chapa era, es chapa blanca, chapa común, ¿sí? Y nos pareció que era muy bueno porque es muy durable. Fíjense las pasantes que nosotros buscamos, ¿sí? O sea, a nosotros nos parece muy interesante lograr como en la casa anterior fugas, ¿no? Que es como pasantes que uno pueda mirar desde un lado al otro. Ahí estamos dando la vuelta y vamos a poder ver la casa desde la otra calle que es esta calle de ingreso. Si ven, en la maqueta se ve que hay una escalerita, uno puede por la calle de atrás dejar los autos abajo de esta caja de los dormitorios y va a haber una escalerita que me conecta con la rampa que viene del otro lado, ¿sí? Y ahí vamos a forzarlo al visitante a hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Es posible que trate de treparse para entrar por acá, pero la verdad que lo más lógico es que circule la rampa y cuando circula la rampa lo llevamos a mirar ese cuadro, ¿sí? Es como yo quiero que vos llegues hasta ahí y yo voy a querer que vos mires eso, ¿sí? Y no solamente eso, yo quiero que vos te des vuelta, subas y cuando subas recién ahí vayas a ver el mar que como está está un poquito en acantilado para arriba a menos que vos subas hasta ahí y no mirabas el mar, ¿sí? O sea que yo quiero que me llegues hasta acá, mires los árboles y después mires el mar. Esta es la planta de abajo, ¿sí? Es muy simple, es como un basamento de un garage, la rampa que me deja en ese playón de ingreso y la escalerita que me lleva a la otra calle. Y cuando subo puedo ingresar y tengo ahí nomás el estar que sale a la terraza que mira al frente un poquito más arriba cocina-comedor y una circulación muy muy larga que me va a llevar a los dormitores de atrás. Y el baño y el núcleo, ¿sí? Que me conectan con el garage abajo y me van a conectar con dos dormitores más arriba en un futuro. Ahí estamos adentro, fíjense como cuando vos llegaste a esta altura ya estás viendo todo el mar que no veías nada antes, estás viendo toda la bahía. Esto es desde el estar, el comedor un poquito más arriba, no llego a ver la mesa, ¿por qué? Porque en real el comedor está dominando el estar que está un poquito más abajo. Ahí subí, dejo el comedor al costado. La mujer que me había dicho que ella quería bastante luz en la cocina. Ahí estamos desde la cocina mirando el comedor y cómo se ve desde el comedor más abajo allá el estar. Y enganchamos la circulación, ¿sí? Que nos va a llevar hasta los dormitorios. Ahora hay un solo dormitorio y en esta foto todavía no está dividido. A un lado queda baño, ¿sí? Y la escalera que me trae desde el garage. Y este es todo un escritorio que es una circulación que la verdad que una circulación la hicimos mucho más ancha para que albergue un montón de funciones. miramos para atrás vemos desde yéndonos al dormitorio podemos ver un poquito allá de la mesa y allá bajo el estar. Y miren cómo por corte como el terreno tenía pendiente ¿sí? La casa la pusimos plana entonces adelante estamos casi casi a nivel de pasto y arriba estamos un nivel y algo arriba arriba estamos en la copa de los árboles. Es muy raro esa sensación de caminar y decir pero ¿cómo puede ser? Si estaba en el tronco del árbol y estoy caminando casi plano y estoy en la copa de los árboles. Y fíjense un detalle es ese color naranja ¿sí? Es la viga que va a sostener todo el techo con esa forma cómo me cose toda la casa yo estoy acá y por más que no llego a ver el resto de la casa yo tengo la sensación de que sigue ¿sí? Miren cómo esta casa no tiene la particularidad de la anterior la anterior era una casa común de una manzana entonces para crear algo lindo nosotros teníamos que crear como un propio paisaje por eso es que adoptamos esos árboles y los miramos y los quisimos y los abrazamos y acá no era necesario teniendo semejante paisaje yo no me podía cerrar lo que tenía que hacer era alargarme lo más posible para poder caminar y siempre estar mirando ese paisaje ¿no? Eso te lo hacen mucho los los directores de cine que agarran y te ponen te ponen a filmar y te despacio te van mostrando un paisaje suave no sé si vieron la película caro diario pero anótensela tiene algunos traveling que son impresionantes se nos empieza esa de noche nos estamos por ir pero acá acá se ve cómo se usa esa circulación y cómo dándole un poquito más de ancho a la circulación dándole un 80 en vez de un metro hasta puede haber un pequeño piano puede haber una computadora la dueña de casa sentada es como se transforma en un gran lugar una circulación que no le llamo pasillo pasillo para mí son esos lugares oscuros que después tiene que ir la mujer que le hicimos la casa a elegir una araña una lámpara cara para que parezca asuntosa acá no hace falta ni por nombre nada con tres dicroicas cualquiera ya está en realidad yo mostré esas dos casas que fueron como un comienzo esas casas fueron cuando yo estaba como estudiante y ya después hubo como un quiebre empezamos a buscar nuevas sensaciones o sea a las sensaciones de recorrido ingreso las actividades esquema circulatorio y todo eso le empezamos a agregar otra cosa y nos pareció re interesante y esto fue bastante un robo a mí el hecho de tener un gran plano contenedor y abajo de ese plano contenedor que pasen un montón de actividades y entonces si seguramente Claudio les va a mostrar el apunte de Odone o lo deben conocer el apunte de Odone como un plano te marca solamente con la tensión que hay entre el piso y ese plano vos estás adentro o estás afuera pero estás adentro pero si está todo abierto estás afuera ¿dónde estás? y esa dualidad es muy interesante el trabajar los volúmenes bajo ese techo también nos da otra cosa que son los incerticios ¿a qué llamo eso? a que si yo pongo dos o tres cajas sueltas hay espacio libre entre las cajas y ese espacio me parece que es mucho más interesante que las cajas en sí yo puedo agarrar y decir pongo un plano suelto pongo tres dormitorios y el aire que queda en el medio es el espacio público es el estar el comedor yo como ese aire está abierto entre las cajas puedo tener fuga para un lado fuga para el otro y ni que hablar si trabajo con fuga en corte y empezamos a trabajar también mucho con esto ¿no? con los reflejos nos pareció interesante vamos a ver dos casitas chiquitas estas una casa de dos dormitorios muy muy chiquita no sé ¿cuántos metros tendrán? 68 75 78 80 metros tiene esta casa ahí la ven era un terreno muy grande en esquina lo que pasa que el dueño se quiso reservar la esquina para poder hacer otra casa más adelante y explotar el terreno económicamente así que hicimos esta estábamos muy apretados pero también teníamos que tener la posibilidad de que para siempre quede esta casa así que no podíamos agarrar y decirle alguna media negra era difícil la situación ingresamos y cuando ingresamos tenemos dos dormes con un baño y una escalera que enseguida me va a llevar a la planta pública y en la planta pública apenas subo igual que en la casa de alfar apenas subo yo ya estoy mirando para afuera no miro el interior de la vivienda ya subo y te saco a mirar para afuera lo que pasa es que te saco a mirar en otro plano te saco a mirar en la copa de los árboles para un lado el comedor con la cocina para el otro lado el estar la casa termina ahí con un bañito una parrillita no mucho más el corte que es simple y me parece que lo más interesante que tiene el corte es el planazo de arriba y otra cosa que tiene interesante es que el plano medio el del estar no tiene columnas está flotando ¿por qué? porque en realidad está todo colgado del techo o sea que ahora lo vamos a ver el parasol ese que está ahí en realidad es la estructura que sostiene el techo y del techo va a volgar el estar comedor o sea que nosotros tuvimos que inventar la forma de que un parasol se transforme en estructura eso ¿por qué pudimos hacerlo? porque nosotros sabemos que el hierro a la tracción es mucho es mucho más fuerte o tiene mucho más resistencia que a la compresión o sea que con muy poquito la tracción vos podés sostener una barbaridad ¿sí? ahí se ve como todo el ingreso donde entran dos camionetas está en el aire ¿sí? más que hicimos volar el techo entonces más en el aire que queremos que parezca nosotros sabemos que es una casa muy chiquita o sea una casa de 70 y pico de metros cuadrados es nada pero nosotros queríamos que el tipo se sienta que es mucho más que nada y ahí tienen los reflejos ahora vamos a empezar a ver reflejos miren y miren las luces y las sombras miren miren estos efectos ¿sí? al entrar ahí está la punta que está volando del estar y vos ponés otra vez y fíjense ese palito que está ahí ese cosito que está ahí que tiene un centímetro y medio es el que sostiene toda la casa todo cuelga de ahí si algún día tienen ganas de una maldad o una sierrita le dan así el miércoles todo pero eso es lo que sostiene todo es muy lindo agarrar y entrar en la en la tabla de materiales y decir ¿cuánto resiste un centímetro un centímetro cuadrado de hierro? bueno un centímetro y medio resiste todo donde está el comedor para que tengan idea ahí subimos y estamos salimos y estamos viendo la copa de los árboles empezamos a ver el estar ahí está siempre nos valemos del tamiz de la vegetación nos parece que es la verdad que la vegetación nos ayuda muchísimo nos cubre de todo lo que está pasando me parece que no considerar la vegetación en la arquitectura es un error gigante es más si cuando hagan una casa que les va a pasar a mí me pasó que hay veces que te queda horrible le pones una enredadera y más o menos ahí está el tensor que sostiene todo y encima nos permite esto nos permite que las cajas queden como volando miren la caja del estar como está como apoyada en el planito este es como una caja que salió a volar a mirar y después yo le decía lo de los reflejos a mí me parece linda foto esta porque esta nos llevó a otras cosas pero llega un momento que no sabes bien dónde está porque ese techo no está y ese techo está atrás y el parasol es raro donde se ve y cuando vos empezás a dominar los reflejos acá no los estábamos dominando esto fueron casualidades que después empezamos a dominar mucho más de ahí pasamos a otra casa más chiquita todavía y una casita para crear con muy poco recurso la verdad casi mínimos recursos nos alcanzaba para hacer la pena sabíamos que teníamos que hacerla con gente que no sabía construir casi así que teníamos un carpintero que era bastante bueno y que trabajaba con un ayudante y dijimos bueno empecemos a trabajar con cosas que nos permitan resolver eso y por eso es que hicimos primero un bloquecito un bloquecito que es el bloque del dormitorio que le hicimos la escalera y ya nos permitía que ese bloque sirva de andamio a ese bloque de andamio le hicimos hacer al carpintero esos arcos esa sucesión de arcos a esos arcos le apoyamos arriba que los apoyó él con el pibe que tenía les apoyó unos fenólicos negros al apoyar los fenólicos negros él ya se podía subir arriba atornillarlos y armar el techo sin nunca alquilar un andamio y que sea todo muy simple eso se traduce en esto volvemos a las transparencias volvemos al trabajo ese que empezamos a insistir del plano suelto arriba el verde que nos protege y acá ven como es la casa que no llega deja el auto bajo el semicubierto bajo la caja de la cocina se ingresa y se baja un poquitito a una galería que tiene un dormitorio que se puede dividir en dos y ahí nomás está el baño si no es la galería va a poder salir al jardín adelante que está en medio nivel más arriba cuestión de que yo estando en la calle me siento protegido y cuando subo la escalera que está ahí nomás del ingreso voy a subir y para un lado tengo la cocina para el otro lado está el comedor y la bajadita de la terraza así de poquito que es la casa ahí se ve todo eso también está apoyado en un arco que hicimos es más nosotros fuimos lo levantamos entre todos fue un trabajo divertido levantar entre todos esos perfiles y con unos tanques que teníamos y ni andamios se llegó a soldar y que todo no se caiga ahí estamos ingresando nos vamos a nos vamos a valer del recorrido de nuevo llegamos al punto de ingreso donde yo tengo la galería entro en esa galería doble altura yo ya reconozco que hay una planta arriba que es importante y una planta abajo y el dormitorio que está oculto pero la galería esta me lleva a poder salir y veo que hay una escalerita que me lleva arriba ya estoy subiendo fíjense para la pobre paloma es un problema la pasante hay veces que viene y dice oh era pasante le pasa eso miren los fenólicos esos son los fenólicos que se usan en la obra para encofrar no tiene nada hecho es nada más que fuimos y elegimos los que estaban mejor es el fenólico negro de encofrado que lo pusimos ahí arriba de estos 2x4 2x6 no me acuerdo que son y entonces quedaron ya terminados ni siquiera tuvimos que gastar en pintura la bajadita puedo ver la doble altura las carpinterías que me marcan la doble altura es como una casa de Meyer pero de subdesarrollo vieron que Meyer hace esa doble altura con esas carpinterías enormes blancas bueno esto es lo mismo pero hecho acá en casa bajo encuentro la terraza y en la terraza se puede ver una mesita que está agarrada al muro y ese muro que me ocultaba un poco cuando yo entraba con el auto y esa mesita que está abajo del techo y me incluye el espacio interior y el exterior todo el techo ahí puedo ver toda la casa y como siempre se nos hace de noche así que nos vamos y vamos a pasar a ver otra casa esta casa un poco más grande donde trabajamos exactamente lo mismo capaz que al tener mucho más tamaño nos permitió trabajar mucho más que se noten mucho más las cosas sueltas abajo de un plano fíjense que hasta la baranda que está delante está suelta eso ya es pornografía arquitectónica se podría decir no es como que ya está dejate hinchar hasta la baranda tenés que soltar pero bueno es como que se te va el vicio y uno a mí me molesta cuando en las casas quedan los autos en la entrada vieron que en los country siempre se ven los autos en la entrada y uno va mirando el culito de auto todo el tiempo entonces me parece que es una tristeza eso estar viendo siempre auto auto entonces la gente termina comprando camionetas caras y cosas caras para mostrar la marca al vecino nosotros acá llevamos el auto hasta allá nos metemos primero se agranda la altura de ingreso y después nos metemos allá y dejamos el auto semicubierto allá y acá está cuando llegaste ahí termina el muro el muro este te indica hasta donde entras y atrás del muro está la escalera que te va a permitir subir vas a llegar a este punto y desde acá vas a tener la puerta de ingreso o vas a dominar la calle de esta no voy a mostrar plantas porque me parece que es como muy compleja y no aporta tanto semejante complejidad acá es cuando estás ingresando y ya empezamos a ver los volúmenes sueltos y esto es como el colmo de los volúmenes sueltos me parece no no solamente eso sino que el colmo de los reflejos miren miren donde hay pasto o donde hay pasto y vos decís pero en realidad eso no es pasto sino que en realidad es un volumen que hay en el medio del estar comedor que que es reflejante y no solamente eso sino que miren allá abajo un nivel y medio más allá abajo así en diagonal yo llego a mirar yo llego a mirar hasta la punta allá del quincho desde la parte más alta de los dormitorios siempre dominando lo privado sobre lo sobre lo público ahí está ven eso es lo que yo pude llegar a mirar desde allá arriba miren como la planta la planta alta está dominando la calle y la verdad nos valimos del corte acá capaz que tendría que haber puesto un corte pero nos valimos del corte porque el terreno tenía mucha pendiente para arriba desde el acceso o sea que atrás salgo a nivel de pasto y adelante domino la calle desde los dormitorios esa cajita que estaba como flotando abajo del plano negro este plano que está acá de hormigón se levanta y se levanta más que nada para no ver las casas vecinas veo como esa cosa bucólica de los techitos pero no llego a ver las casas vecinas acá estoy atrás ven esta es la parte de atrás de la vivienda miren como apoya directamente en el pasto y es más el pasto se levanta para subir a los dormitorios o tengo la lengua esa esta lengua enorme que sale del estar y que va de punta a punta hasta la calle y hasta acá si alguien conoce el museo de Berlín de Mies va a decir este es un atorrante se robó todo y puede ser ¿por qué no? si la verdad es imposible no enamorarse de eso y en realidad el trabajo este que estábamos haciendo nos llevó a que hicimos esta planta la planta de abajo una planta que tenía que sostener toda una terraza jardín entonces la hicimos de hormigón y empezamos a trabajar un poco más es como que cambiamos un poco el chip nos estábamos aburriendo y dijimos ¿qué pasa si empezamos a trabajar con el monomaterial? si empezamos a trabajar con el hormigón el hormigón es como mucho más moldeable y podíamos hacer un montón de cosas así que de ahí pasamos a otro estudio de formas que es las cáscaras las cáscaras y el monomaterial si ven acá van a ver que hay un montón de hilitos que están colgando porque exactamente hicimos lo mismo que en la anterior casa donde tenemos unas columnas que sostienen la cáscara y de ahí cuelgan otras cosas ahí tenemos esta en realidad más que una cáscara es una casparita porque es una casita muy chiquita debe tener 70 metros cuadrados 80 también esta es la planta baja el terreno estaba como un metro y medio más arriba que la calle así que a nosotros nos permitió ingresar dejar en este lugar dos autos poder caminar por acá van a ver que por estas piedras vamos a poder remontar el terreno y si no acá ingresamos cuando ingresamos tenemos un cuartucho guardacosas y si no vamos a subir y cuando subimos llegamos acá y queda la cocina con el baño el dormi el estar comedor y una terraza exterior que semicubre los autos y que casi es como un estar exterior con la típica parrilla para el asado y van a ver que en este nivel topo la tierra y en este nivel domino la calle siempre siempre es algo que para nosotros es muy importante es el corte ahí tenemos el corte donde dejamos acá abajo a la gente las vacas los autos lo que quieran dejar subimos llegamos al estar comedor y de ahí subimos un poquito más y tenemos y así es como se ve fíjense como los elementos que estaban bajo un tremendo plano negro se empezaron a saltar y empezaron a irse para afuera las vigas empezaron a ir para afuera las cosas empezaron como a reventar para afuera la parrilla es un elemento que me protege de la calle pero también es un volumencito suelto y acá es cuando subimos llegamos estamos a nivel de pasto atrás y miren como el deck que es la terraza el estar exterior se transforma dentro en sillón y se transforma en asiento se transforma acá en el asiento de la mesa que va a ir acá y si no cuando salgo yo puedo caminar por afuera y llegar ahí si no puedo pisar una piedra subir un paso más y salir por esta hoja de ventana que se abre la mitad y comunicar las dos partes ahí estamos miren el dominio que tenemos sobre la calle y miren lo cerca que estamos del pasto atrás fíjense como los elementos sueltos empiezan a aparecer hasta aparece un elemento por afuera de la cáscara que viene a colgar de las vigas es como se la pasa tirando cosas para afuera tira piedras para afuera y ahí tienen el corte me parece que casi ni hacía falta poner el corte porque con esto es como que yo veo toda la casa y ahora vamos a ir a un pequeño video más y ya no sé cuánto tiempo vamos está muy largo Claudio querés que lo cortemos seguimos seguí seguí creo que tenemos máxima audiencia bien tengo una casa más no más bueno y luego hacemos una ronda de preguntas si querés en realidad en esta casa nos tocó este terreno así esta es la foto del terreno y dijimos qué hacemos con esto cómo hacemos y nosotros no queríamos tocar un árbol porque nos parece que si había algo hermoso de esto eran los árboles el dueño de casa nos dijo le dijimos qué te gusta a vos y dijo los árboles y veíamos que en el barrio llegaban los arquitectos y tiraban todos los árboles y nos daba bronca entonces dijimos bueno vamos a mostrarles a todos los arquitectos que se pueden construir con árboles que son todos unos tirárboles es una forma de decir tirárboles yo hubiese dicho otra cosa así que bueno vamos a ver un pequeño video denme un segundo que nos preparamos para ponerlo acuérdense que empezamos a trabajar con las cáscaras con el mono material con el mono material después de ir metiendo después de ir metiendo en esta figura terminamos un segundo les voy a poner un poquito el power para para introducirlos en algo antes antes de verla antes de verla antes de verla de ver la casa en realidad el terreno relevado tal cual era era este en este terreno que medimos todos los árboles nosotros teníamos ese área construible pero ese era el terreno el área construible era esta cada vez se hacía más difícil nosotros sabíamos que teníamos más o menos ese espacio para construir pero en ese espacio para construir teníamos que respetar los árboles y ahí es donde se ponía donde se ponía un poco difícil y la verdad que así como como yo mostré un tema musical nosotros siempre es como que buscamos cosas que nos disparen que nos disparen sensaciones para trabajar y hay veces que son casuales hay veces que no a mí este cuadro este cuadro me me gustó y yo no sabía dónde estaba bien la figura si la figura estaba adentro si la figura porque es como muy difícil ¿sí? nos pareció muy interesante trabajar con los claros oscuros entonces agarramos fuimos a ver un poco de Rembrandt me pareció que Rembrandt era como algo algo más increíble que Rembrandt con los claros oscuros o que Goya que ahora vamos a ver una imagen de Goya con los claros oscuros empezamos a buscar elementos de hormigón y están estos estos búnkers que están en la costa francesa cuando se querían defender en la guerra en la segunda guerra y yo los conocí la verdad que me parecieron maravillosos o el carpenter si el meterse con esa circulación y le robamos bastante también a Clorindo hay cosas que también ayudan a veces que es hacerse un autocontrol y decir que música voy a escuchar yo estuve estuve tentado me pareció que este era el video indicado pero yo estuve tentado a poner otros dos videos lo que pasa que iban a ser como más complicados y más pero si quieren anótenselo y después búsquenlo en Youtube busquen a Barbara Hannigan y busquen el misterio de lo macabro es más búsquenla dirigida por Ratle R-A-T-T-L-E y después después me van a decir si no es maravillosa esta mujer y también estuve por por poner por poner esto y tampoco me animé pero anótenselo escriben J-Hawking busquen I put and spell on you ahí tenemos un claro oscuro de Goya obvio obvio que a nosotros nos recontra judo nos pareció que que fue como un motivo para la casa y otra cosa que nos ayudó mucho son algunas obras de Chichida Chichida trabaja con el vacío me parece que el trabajar el vacío es muy importante Chichida agarra y dice el misterio está en el espacio la idea es que esculpimos el vacío con formas o sea que a él le importa el vacío no voy a hacer todo en introducción larga pero hay muchos vacíos acá está el vacío que está en el peine este cosa se llama el peine de los vientos pero también hay un vacío entre un peine y el otro Chichida en realidad dice que él aprendió escultura porque Chichida era arquero entonces él siempre tenía que tener el vacío y la relación con los tres palos constantes y con eso aprendí un montón de sensaciones de la escultura que seguramente Maradona también tenía si pueden es muy chiquito muy cortito este libro no le va a pasar nada léanlo vivir en lo oblicuo y miren este dibujito y ahora cuando vean la casa miren si este dibujito que encontramos de él no nos ayudó a nosotros en la casa somos unos ladrones terribles hay muchos recorridos a mí me encanta todos los años cruzar la corticera caminando y esos recorridos por los bosques y todo eso te ayudan y traten de buscar esas cosas que yo mostré traten de buscar en el video miren ese claro oscuro del video que tal que tal no que tal que tal ¿Cómo te copiaste? ¿Cómo te copiaste? Fíjense, esa diagonal, ese tensor, tensor es una cosa que es un fierro, del cual cuelgan cosas. Así brutamente dicho, eso es un tensor. Ese tensor está sosteniendo todo lo que vuela en círculo de la casa. Por eso es que me parece muy importante saber construir y saber destructurar. Es indispensable, ¿no? No podés no saber de estructuras. Si no se te ocurre, decís, no, no se va a poder, no se va a poder. Y este plano que está acá es así, es así de alto, porque tiene que soportar así todo lo que tiene ese tensor. Fíjense que la casa es una cámcara de hormigón y adentro hay unos volúmenes negros sueltos y unos volúmenes de madera, cámaras de albino sueltos. Sí, los materiales nos sirvieron para eso. Fíjense que la casa es una cámcara de hormigón y adentro hay unos volúmenes de madera, cámaras de madera, cámaras de madera. Fíjense que la casa es una cámaras de madera. a veces yo quiero que se sientan no tocamos un solo árbol yo quiero que se sientan la copa de los árboles cuando caminamos yo quiero que se sientan y 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 para mí las las sensaciones salen de de lo que uno vive todos los días de de lo que uno escucha si no es lo mismo lo que lo que vos vas a a reproducir vas a reproducir según lo que escuchas si 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 vos si vos nunca nunca te pones a mirar claros oscuros no no vas a reproducir claros oscuros si es imposible reproducir lo que yo no conozco lo que yo no conozco y es más yo tengo que buscarlo buscarlo reproducirlo y copiarlo yo miro a Goya y lloro cuando mira a Goya y yo quiero reproducir a Goya y no me sale pero pero le estoy intentando si del cine que uno mira este es re canuto si pero también es así y sobre todo me parece que hay que lo hablamos hoy hoy al principio y un poquito lo lo charlamos con con Adrián es de lo que uno sueña si porque cuando uno empieza tiene que soñar si eh yo tengo un un pariente muy chiquito si que tiene ocho años y yo le pregunto juega al tenis no tiene una reguetita y vos como quien queres ser como Federer te dice enseguida él quiere ser como Federer entonces y y que más y yo le quiero ganar 20 grandes lames ya él quiere ganar y yo quisiera saber como quien quieren ser ustedes si quieren ser como como uno que que hace una casa y bueno ya está me alcanza para cambiar la camioneta y ya está y que querés tengo que pagar la cuota de jardín o o o quiero o quiero ganarle el corvo yo le quiero ganar el corvo no me sale pero yo le quiero ganar el corvo si ya sé que que hay 20 mil sobrinitos míos millones que 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 tienen una raquetita y y y Federer no hay uno solo y de y nadal le está rozando los talones pero cuántos quieren y vos le preguntás enseguida quieren eso y a mí me sorprende que los estudiantes de arquitectura no quieren ser como el corvo quieren hacer unas casas aburridas y entonces para eso vos te tenés que animar si vos te tenés que animar a decir che el ingeniero te dice no pero no va a aguantar que no va a aguantar yo te corro la columna y por y pero yo te la corro y yo te la corro y y al final aguanta en definitiva de lo que uno hace con uno mismo cada día así es que lo que uno está construyendo no son casas uno está se está construyendo uno mismo todos los días así que cuando vos estés a la noche mirando ahí el la cocina y te gané y se 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 me quemó tal boludez pensás si no estás perdiendo tiempo y entonces agarré y decir no espera qué pasa si miro a Goya y cómo reproduzco la cocina que se me quemó con Goya qué es lo que me da cada cosa y eso fue todo hasta ahora bueno bueno chicos eh Guillermo chicos tienen la suerte de ver el primer trabajo que entregó porque como ustedes saben las consignas de este trabajo práctico eso mismo le dije a Guillermo estamos trabajando en esto qué harías vos y nos trajo un poco de los secretos de su vida en cada una de sus casas eh creo que es agradecerte de de invitarnos a estas curiosidades de de ver que que si te se animan o como te animaste vos eh desde el primer día que decidiste hacer algo de de arrojar sombra digo yo empezar a proyectar para arrojar sombra y me terminás hablando de los claroscuros desde sí muchas gracias y creo que no sirve lo que yo diga si no me gustaría lo que comentan ustedes chicos qué le podemos preguntar a Guillermo prendan los micrófonos las cámaras ya se encendió la luz del aula y y me gustaría compartir que qué le podemos preguntar a Guillermo entre todos eh eh Martín Sol Tomás ahí vino Alejo yo le quería preguntar eh cuando él habla de buscar cosas que te disparen eh él qué herramientas toma o vos desde el cuando te dan un proyecto desde cero qué es lo que haces o qué herramientas eh eh buscas o tenés para que se te disparen todas estas cosas que decís en qué en qué te esperás vas al lugar eh en verdad lo primero lo primero lo primero que hacemos es es ir al lugar eh el terreno te da te da muchos indicios si eh los los colonos cuando cuando se iban a conquistar generalmente llevaban ovejas y las dejaban pastando y donde las ovejas se ponían ahí decían ahí va la casa porque sabían que ese era el mejor lugar las ovejas las ovejas pastaban donde estaba donde estaba el mejor lugar el pasto más rico es como y uno uno tiene que ser muy perceptivo a eso sí al terreno después hay una hay una construcción gigante de de todo el tiempo o sea eh a mí me parece que yo fui muchos años ayudante alumno gratis sí y y eso no lo hice para dar sino lo hice para para quedarme yo porque el hecho de el hecho de de estar corrigiendo y mirar un proyecto y mirar otro y mirar ideas y es mirar es como es todo el tiempo trabajar la verdad que es mucho trabajo a uno le parece que es algo simple pero con muchísimo trabajo todo y después lo que yo decía cada cosa te van te va alimentando sí eh hay gente que mira un cuadro y dice ah sí y hay gente que lo que lo mira y dice qué pasa si yo trato trato de reproducirlo sí qué pasa si qué es lo maravilloso de esto porque la verdad eh no sé mucha gente ve a Picasso y dice pinta mal le ponen los dos ojos los dos ojos al mismo lado este tipo no entiende nada sí entonces cuando no lo entendés también estudiarlo porque hay gente que mira a Picasso y dice pinta mal otros dicen ah lo conozco y otros se ponen a estudiarlo y se ponen a decir qué dijeron otros de por qué este es bueno sí eh hay un montón de 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 teorías de la música de la pintura y todo eso que se pueden utilizar en la arquitectura sí y después hay recursos que son un poquito los que yo te tiré que que los usamos por ejemplo eh el obligarte a recorrer es un recurso que se los que se los recomiendo porque cuando vos hagas tu casa si ya si ya tu primer casa si ya de entrada le pusiste la puerta adelante ya tu casa es aburrida no tiene no tiene recorrido ya está toda abierta de entrada se entiende vos ya ya de afuera decís ah ahí se entra abro la puerta entro de estar están los dos sillones y la tele prendida si que estoy seguramente seguramente estoy describiendo la casa de más de uno de ustedes eh y que capaz que eres un arquitecto encima eh a mi me parece que captar cosas como como la naturaleza ustedes tienen tienen hay uno hay uno más cerca para ir al mar y captar la naturaleza es decir como hago para reproducir este sonido en mi casa si las texturas cuando cuando yo las texturas son las sensaciones cuando yo voy caminando quiero que el tipo entre en un lugar apretado o quiero que entre en un lugar amplio quiero que sea rugoso y negro y oscuro quiero que sea húmedo eh para eso vos te tenés que plantear qué sensaciones querés que sienta la persona que va a vivir ahí si creo que va mucho por ese lado otra pregunta chicos bueno te acerco una Guillermo ¿cómo haces cuando tenés que elegir los materiales para esos espacios? eh un poquito un poquito es es lo que yo dije antes que es eh los materiales tienen que ver con con la sensación porque eh hasta hasta los materiales en los pies te digo eh o sea vos vos cuando caminas eh estás sintiendo la robosidad o la o la o la tarsura de un material ¿si? eso desde lo sensitivo también puede ser desde desde lo constructivo que yo lo constructivo me lleva ahí nomás a lo económico porque es es obvio que que por ejemplo en esta última casa eh yo yo sabía que que estaba entre eucalipus que se que se desgarran muy fácilmente las ramas y que se caen fácilmente o sea yo no podía hacer una casa de chapa no podía hacer un techo de chapa era era como imposible entonces tenía que hacer algo que que resista cualquier caída de árbol y y y el material después te lleva a que es moldeable y lo moldeable te lleva a que termina siendo una espiral y encima en ese terreno en plan en planta baja había muchos yo quería llevarte hasta arriba donde había mucho sol y que mejor que el hormigón para 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 ir envolviendo y llevándome hasta allá arriba eh me parece que que va mucho por ese lado ¿si? después hay que saber usarlos ¿no? después hay hay que saber la resistencia de cada uno la resistencia al tiempo la durabilidad eh hay que saber usarlos hay que haber practicado a mí me sirvió bastante el haber el haber sido albañil y me sirve bastante que estamos en la obra todo el día estamos en la obra y y cuando el albañil te dice no arquitecto esto no se puede hacer la verdad me escuchara y ves y te putea pero pensé que ah bueno es así ya está es eso nos comentabas hoy cuando hablábamos con Adrián antes de empezar la clase algo una frase dijiste que no me llenó de orgullo en el sentido de que hay que hacer para hacer que nos contabas que había que animarse no me acuerdo a qué pero en ese momento me cruzó un frío en la espalda muy bonito yo creo que yo creo que es un poquito lo que puse al final que hay que animarse no hay que tener miedo si es como yo estoy seguro que en este momento de de los ciento veinticinco que hay hay cuarenta que están aburridos y y se quieren ir y no se van porque porque si porque si no los tildan como que no estuvieron hay cuarenta que están que están interesados y hay cuarenta que están muy interesados y quieren hacer una pregunta y no se animan y entonces dentro de un rato se apaga se tiran así en la cama y dicen ¿cómo no me animé? y decís ¿cómo no me animé? ¿cómo no me animé a hacerle una pregunta? a este nabo que lo único que hace es hablar o sea no pasa nada hacerle una pregunta ¿sí? entonces es eso es animarse eh yo cuando yo mi primer casa la hice porque salía caminando de la facultad y había una señora que estaba midiendo con la cinta en el jardín del frente de la casa y yo quería hacer una casa entonces le digo ¿qué haces señora? estoy midiendo acá ¿por qué vas a una casa? sí ah bueno mañana le traigo un proyecto la mujer me dijo pero en serio sí sí yo estudié arquitectura y yo sé mucho que esto y lo otro mañana le traigo un proyecto me deja medir le ayuda a medir y enseguida medimos juntos la señora me sirvió un té me fui a mi casa hice una maqueta el otro día llegué con la maqueta y ahí empezamos viste como y sí ¿qué te van a venir a buscar cuando están mirando Netflix? o sea no creo que te vengan a buscar de los 125 debe haber 5 o 6 que ya tienen la carrera hecha porque los padres ya están bien entonces pero después hay 120 que están muertos y no hay que animarse ¿sí? y hay que animarse también a sentir ¿sí? eso desde lo muy práctico desde lo laboral casi ¿sí? pero hay que animarse también a decir eh el ingeniero me dice que esto no aguante y yo le pongo menos ¿viste? y entonces me voy a otro ingeniero o me voy a otro ingeniero o agarro y y lo llevo al ingeniero y le digo mirá ahí está puesto como yo lo quiero ¿sí? y el tipo te dice y si tenés razón está puesto ¿cómo voy a hacer? que le pasa a los chicos ahora a los chicos los alumnos que están en la facu que llevan a los clientes a mis obras para animarlos a los clientes y le dicen así quiero hacerlo así se puede ¿ves? es así es animarse a que se puede a tener corazón ¿sí? es animarse a preguntar me parece que no sé Mercedes quiere preguntar y no sé qué quiere preguntar o Guido Lautaro Belén Ana hay tantas preguntas ahí anotadas cuéntenos una Mercedes yo te hago una pregunta cuando arrancás un proyecto ¿en dónde empezás? pero en el sentido de los dormitorios cocina no sé living o sea ¿de dónde te enfocás primero? lo que pasa es yo entiendo tu pregunta y tu pregunta es es una pregunta que capaz que yo la respondía mejor hace un tiempo te la puedo responder pero ahora ahora la verdad que empiezo empiezo por por todo lo que conté ahora yo empiezo por las sensaciones ¿sí? después después te podría decir que hay ciertas cosas que a mí me permite pensar dónde van las cosas por ejemplo si ustedes ven eh los el espacio público de la vivienda el espacio público lo llamo cocina comedor estar eh generalmente generalmente está muy muy defendido eh defendido en corte ¿sí? o muy protegido en corte eh de la calle ¿sí? eh a mí me parece que eso de repetir que el estar comedor está abajo con las ventanas dando a la calle y las persianas cerradas y el dormitorio arriba ganando las mejores vistas que solamente voy a dormir es una repetición de algo que no tiene sentido ¿se entiende? sí o sea ¿qué sentido tiene poner en el mejor lugar el lugar donde duermo y estoy con la persona cerrada porque la necesito cerrada porque me molesta la luz? ¿qué pasa si yo agarro y invierto la casa? ¿sí? ¿qué pasa si pongo el estar comedor arriba? es verdad tengo que subir una escalera ahora ¿no tengo que subir una escalera para ir a dormir? no es lo mismo casi ahora si si me pongo a estudiar también hay formas de decir subo un poquito por afuera en el recorrido le disimulo al tipo que está subiendo y ya estoy en la mitad de ahí bajo un poco los dormitorios o subo al estar comedor el estar comedor gana la calle y los dormitorios me quedan dando generalmente la parte privada atrás ¿sí? eso hacemos mucho y otra cosa que hacemos mucho es tirar los niveles exactos de un terreno porque hay veces que te dicen no tiene 80 centímetros nomás de desnivel 80 centímetros para mí es oro ¿sí? porque esos 80 centímetros después le echas un poquito de tierra y se transformó en un metro cuarenta y entonces tenés una casa a medios niveles ¿sí? y otro agarra y dice trae 40 camiones de tierra rellena que tengo que poner la torta arriba que es el común que hacen los arquitectos ¿sí? rellenan con tierra colorada te dicen no es tierra colorada buena ¿eh? y arriba le ponen una torta ¿sí? entonces capaz que capaz que es ser muy sensible con el terreno me parece que hay que ser sensible con el terreno y otra cosa es ser sensible con el que va a vivir ahí porque si no todas las casas serían iguales y la verdad que si vieron todas las casas que mostré son distintas porque tenemos mucha charla con los clientes pensamos que les gusta hay gente que les gusta una cosa mucho más Miami otros les gusta una cosa mucho más rústica ¿sí? sí gracias a ver los profes si hay Adrián quiere comentar algo quiero comentar sí, sí gracias a que emite el espacio me parece muy interesante esto que decía Guillermo de la maqueta que estamos por ahí un poco desacostumbrados en estos tiempos a trabajar con los cartones y con y con con las varillas y con la madera balsa que también es un poco la prueba ¿no? de que este material o de que esta forma resiste ¿no Guillermo? que eso no se puede ver quizás en la compu vos decís bueno yo yo tiro esta caja y esta caja sí si a 100 maquetas soporta entonces la realidad tiene que soportar ¿qué opinas vos? es que la maqueta la verdad es como que como que te da la posibilidad de estar ahí adentro casi y no es lo mismo que el autocad seguro que no es lo mismo es más es una batalla perdida por muchos ¿sí? de que hay que dibujar a mano pero para mí hay que dibujar a mano ¿por qué? porque el autocad no tiene escala o sea ustedes escalan cuando imprimen pero el autocad no tiene escala yo nunca sé que escala estoy dibujando yo estoy dibujando y agrando a chico agrando a chico entonces no voy a tener noción de escala ni de proporciones y es más yo estoy viendo un pedacito del dibujo cuando yo tengo un plano grande yo estoy viendo todo el plano y estoy proporcionando todas las partes porque en mi cabeza estoy viendo todas las partes ¿sí? y el SketchUp es una gran herramienta pero para mí es mejor la maqueta la maqueta y atrapar un par de hormigas de jardín que las tirás ahí adentro y las hacés caminar y verificar los recorridos y les aseguro que en la casa esa última nosotros le tirábamos hormigas y las hormigas recorrían por lo que nosotros pensábamos que iban a recorrer estoy seguro es así la maqueta es maravillosa aparte la rompés en dos minutos y hacés otra no es para tanto ¿sí? y con cartón de caja de zapatillas o de galletitas Sí, sí, totalmente Chicos, ¿alguna pregunta más? Yo, Ville, quería hacerte una consulta Vos en un momento hablabas sobre creo que fue en el último ejemplo que dabas o en el anterior como que de medio se empezaron a aburrir y empezaron a experimentar con el tema de los monomateriales mi pregunta en realidad va más no por el aburrimiento sino por cuando te pasa algún bloqueo de decir che, no se me ocurre nada ¿qué es lo que puedo experimentar o qué es lo que puedo hacer para tratar de salir de ese bloqueo? Robar Sí, ya te la contesté Robar eso es lo que puedes hacer en realidad uno no uno no inventa nada, Joaquín la verdad uno no inventa absolutamente nada uno lo único que hace es mezclar cosas que conoce entonces cuanta más cosas conoces más cosas podés mezclar cuando vos conoces cuatro cosas se te ocurren esas cuatro cosas cuando vos conoces veinte cosas por eso es que a mí me gusta ser ayudante porque en realidad vos tenés mucha información todo el tiempo los chicos traen cosas nuevas y no solamente eso sino que yo medio que llevé la conversación para ese lado no es solamente copiar la arquitectura sino copiar de todos lados ¿sí? igual muchas veces uno tiene un bloqueo y es odioso y no te puedo decir las cosas que digo cuando me bloqueo pero la verdad nosotros hay veces que estamos una semana, diez días y estamos acá y decimos esta porquería y no te sale y entonces y bueno y probemos por acá y agarramos y de repente estás mirando así una peli y mirás y decís qué lindo es qué lindo entrar por ahí mirá qué lindo que entra es que no hay nada que ver vos tenés que hacer una casa y capaz que el tipo está recorriendo una estación de tren pero decís mirá qué sensación no, yo tengo que hacer eso de alguna forma tengo que entrar igual que él ¿sí? y a eso le llamo robar vos no es que agarrás la estación de tren de Rotterdam y la pones en un terreno de sino que hay una sensación esos tensores que vienen colgando y yo paso por ahí y es captar qué es lo que querés después lo vas ordenando hay veces que después decís bueno y ahora cómo lo ordeno cuando vos tenés muchos años de ayudante por eso que les recomiendo ser ayudante lo que más haces es ordenar cosas es como empezás a tener conceptos que te ayudan a entender la problemática del diseño entonces vos agarrás y decís espera, si yo tengo un terreno pasante por ejemplo dos medianeras yo jamás le voy a poner la cocina trabando el espacio del fondo sino que la cocina la voy a poner contra un costado de la medianera para que me quede pasante esos son conceptos que te ayudan a desarrollar después todo el proyecto pero esos conceptos no tienen sensaciones esos conceptos son secos hay mucha gente que solo tiene conceptos secos y le queda arquitectura seca generalmente a esa gente le queda una caja blanca con una caja blanca girada dos columnas y un auto abajo vas a ver, recorre y vas a ver que todos hacen la misma caja blanca con caja blanca giro la caja de arriba y le pongo dos columnas redondas para que aparezca un poco del corvo y le meto un auto abajo y eso es lo que se le ocurre pero porque le faltan sensaciones Gonzalo yo quería consultarte que cuando desarrollas los proyectos quienes son tus referentes que siempre decís que digamos más particularidades de cada de cada concepto que hace o desarrolla en una obra particular en realidad nosotros te puedo decir que sí que tenemos referentes fuertes o sea el corvo es un referente gigante Mies es un referente enorme Rai esos tres es como ineludibles más acá en realidad para mí Koljas con Sejima y Nubel ellos tres también han marcado mucho de la arquitectura a mí me sorprende Sejima Sejima mide un metro cuarenta y cinco y va en colectivo hasta el estudio y vos decís esta japonesista chiquitita revolucionó la arquitectura o sea Sejima se puede llamar Agustina Pérez y vos decís pero mirá era de Bahía y está publicando quince años después está publicando en todo el mundo y capaz que Agustina se anima y dice qué pasa si yo me rompo el alma para entre 15 años ser el top de la arquitectura a mí me encantaría ganar a Federer no estoy pudiendo capaz que Guido o Lautaro le ganan a Federer y para eso hay que entrenar muchas obras hay que mirar muchos videos de Federer hay que mirar cada hay que mirar cada video de los que le ganaron a Federer porque vos no podés mirar solamente a Federer le tenés que mirar a Nadal como le ganó a Dioco y por qué a veces Federer lo tenés que estudiar todo y algún día capaz que uno de ustedes le llegue a ganar un partido a mí con ganarle un partido me fascinaría estoy intentando pero cuesta cuesta mucho ganarle qué linda metáfora lo que sí está muy definido en todas las palabras que nos está transmitiendo Guillermo es que le podemos ganar si nos ponemos a entrenar entonces solo hay que salir del cero hay que vencer esa primer pereza y comenzar no vienen las cosas mágicas las sensaciones como comentaba hoy cuando cuando mostraba la casa que no podía talar un árbol empezó a a frenar la velocidad y estar ahí y dice bueno ahora vale la pena lo que estoy viendo y empezamos a caminar más despacio y empezamos a percibir otro mundo y queremos retratar ese mundo en nuestro espacio queremos compartírselo a la persona que va a vivir y cómo hago para que camine despacio bueno le cambio la textura del piso y empiezo a reflexionar nuestras formas de sentir para transmitírselas a otros entonces ahí voy a definir cambiar el pavimento hacer un pavimento más rugoso para que nos cueste caminar y así ves cuando nos cuesta caminar le permitimos escuchar el ruido de los pájaros y empezar a percibir otras sensaciones que evitarlo rápido porque hay tantas sensaciones tan pocas sensaciones en la comida rápida que al final nunca supe de qué sabor era la hamburguesa entonces es un poco darnos el tiempo a decir estoy aquí y eso transmitírselo a los espacios que ahora les toca diseñar a ustedes pero con esa premisa estoy aquí y transmito esta sensación descubro que esta es la sensación que percibo hoy ustedes todos ustedes tienen una una realidad de hacer con unas sensaciones prefijadas cómo hago para demostrar esta sensación sea dolor sea alegría sea éxtasis sea angustia soledad eso ya era para forzarlos a que tengan que recordar o ver cómo se puede materializar eso y creo que lo que nos comentó Guille es esa gran cantidad de horas de trabajo pero horas de trabajo no sólo haciendo la maqueta sino pensando en el proyecto y eso es creo que lo más lindo que se acerca a nuestra profesión cómo pienso para resolver este detalle cuando le decía a los ingenieros cómo hago para sostener en sí le está preguntando tiene que haber otra forma para sostenerlo pensemos busquemos juntos otra forma debe haber un cálculo debe haber algo para pronto vamos a tener que ver que las cosas floten y vino Mies cuando no podía vino Shinkel primero y dice no sé hay reflejos y vino Mies de los reflejos puso un espejo de agua y dijo mi casa flota porque se veía el cielo en el suelo de mi casa entonces cuando no nos alcanza nuestro conocimiento está el deseo de transmitir esa sensación quiero que flote entonces empezaron a hacer casas casas en el medio de los muelles arriba de los muelles o simplemente con los reflejos pudimos pero cómo surgieron los reflejos trabajando con el material y teniéndola el objetivo de que quiero hacer algo con ese material cómo lo hago con estos materiales cuando hablaba del monocrom monomaterial fue muy interesante porque el mismo material le servía de viga, de pared, de piso, de columna de cáscara y creo que ese es un desafío que se los pone cada arquitecto no sé Guillermo y después en realidad hay como en las casas hay como diferentes sensaciones que uno puede lograr y me parece que los sonidos, la música también ayuda mucho no sé, Nacho ¿a vos qué música te gusta? ¿a mí? sí el rock nacional ¿a vos Lautaro? sí, Lautaro, lo vamos a juntarnos también la rima rock nacional o internacional también pero fíjense qué distinto va a ser vieron la música del último video es muy distinto si yo le pongo la primera y es muy distinto si yo le pongo ritmo y en una casa hasta puedo lograr diferentes recorridos con diferentes ritmos a mí me sorprende que nadie me haya preguntado por qué puse a Maradona y en realidad eso es algo que me intriga ¿cómo no le llamó la atención? entre Goya y Corvo y de repente aparece Gordito ¿por qué? y la verdad que me parece que que uno de los recorridos más hermosos que conocemos es el del gol a los ingleses ¿o no? y quién no disfrutó de la sensación de ese recorrido y quién no se le hizo cosa acá cuando ve ese recorrido y hay que tener todo ese movimiento y ese esquive y ese dominio espacial para haber logrado eso así que bueno con este comentario yo los dejo los voy a dejar con un video de 30 segundos si tienen ganas de ver un video de 30 segundos y ya los despidos se van con el video esperá que ya te lo ponen es para que vean que se puede trabajar con diferentes sensaciones y diferentes ritmos y ya te lo ponen 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 sancionando con los regalos ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias, y creo que hay mucha gente que se quedó con la pregunta, como comentabas, y nos lo va a ir haciendo acercar en cada corrección, pero desde ya un gran agradecimiento de parte de todos, y creo que inspiraste a más de uno en estas mínimas 40, 50 minutos de charla, escuchando tus obras y todo, creo que nos motivó a todos un poquito más. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Y a toda la gente de la cárcel. Muchas gracias. Gracias. Gracias y amor, nos vemos.